Música Nos encontramos en la galería y estudio de un pintor, Alberto Godoy, que es cubano, a quien le damos la bienvenida a Semana News Gracias, un gusto que estén aquí conmigo Bueno Alberto, cuéntenos, ¿qué van a encontrar las personas que vienen a visitar esta galería? Bueno, las personas que vienen aquí a mi galería van a encontrar el arte latinoamericano, precisamente el arte de Alberto Godoy Que yo soy un pintor cubano y que redacto imágenes, composiciones que tienen que ver con Latinoamérica en general Bueno, ¿cuál es la filosofía y la inspiración en sus cuadros? La inspiración está basada en mi filosofía justamente, que es la que encierra el círculo, la perfección que tiene el círculo La muestra de esa perfección es nuestro sistema planetario, los planetarios son redondos, son voluminosos Entonces, basado en esa filosofía, yo he redactado mis imágenes, que las cuales son redondas, no sigan la anatomía Porque no es lo que busco, busca la perfección del círculo Ok, ¿cuándo pueden venir las personas a visitar esta galería? Bueno, este es mi estudio galería, que estoy abierto desde el lunes a viernes, desde las 12 del día hasta las 7 de la noche Y los sábados, de 10 de la mañana a 3 de la tarde Bueno, los invitamos a que vengan y se acerquen al estudio galería de Alberto Godoy Y mientras tanto yo me quedaré a disfrutar del buen arte Gracias